La sesión de hoy sobre cognición primática y la comprensión de la mente humana tiene un invitado del Instituto Max Planck en Alemania, es de Cataluña, español de origen, es destacado primatólogo que con su grupo de trabajo ha venido adelantando investigaciones con diversos tipos de primates, haciendo investigación en busca de una comprensión de la cognición en especies cercanas, científicamente, a los humanos y cómo esa comprensión nos ayuda a comprender no solamente la propia conducta de dichas especies, sino también de nuestra propia especie. Y creo que es casi necesario que yo haga una presentación muy extensa del profesor Dado, que su trabajo es tremendamente reconocido, con publicaciones en las principales revistas del mundo en la actualidad. El profesor Dado es editor del Journal of Cognitive Psychology, que es probablemente la más importante revista de psicología comparada en el mundo, publicada por la American Psychological Association. Creo que tal tipo de trabajo es el reconocimiento de sus colegas de la comunidad académica, de la estatura del profesor. Y a pesar de sus múltiples ocupaciones aquí, encargado del Centro de Prematología en Leipzig, su producción continúa siendo tremenda y de gran calidad. Hemos invitado para el día de hoy al profesor Carlos Moreno Benavides a que haga un comentario sobre la presentación del profesor Carlos y que también le planteé algunas preguntas y un poco coordine más la sesión desde el punto de vista académico. El profesor Carlos Moreno es médico de la Universidad Nacional, es profesor de la Universidad Nacional y director del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de dicha universidad. En la actualidad y por mucho tiempo el profesor Moreno ha tenido un vínculo con la Universidad del Rosario. A través de esa universidad mantiene ínculos muy importantes con grupos de médico, por ejemplo con el profesor Jaime Muñoz y otras personas con quienes se adelanta trabajos teóricos, empíricos, también en algunos casos con primates, pero en general el comportamiento animal. Y lo que voy a decir es más personal, me parece que el profesor Moreno y el profesor Aristóbulo Pérez, que también nos acompaña hoy, a ellos puede atribuírseles un buen ingreso de esa disciplina llamada etología a nuestro país, principalmente en los años 60 y 70. De hecho, el profesor de Aristóbulo, si recuerdo bien, me recuerdo bien su tesis de el primer grado de vida por el profesor Carlos Moreno, si no recuerdo mal, en lo cual aquí nos habla un poco del vínculo con la comunidad académica psicológica, con el vínculo con la comunidad académica que se utiliza el comportamiento animal en el país. El profesor Carlos Moreno, el profesor José Cabo, bienvenidos, o hablamos con el profesor Carlos Moreno, y ahora os damos inicio a la presentación del profesor Cabo. Muy bien, profesor Cabo, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Bien, pues, muchísimo. Lo dejamos entonces para que usted dé inicio a su presentación. Bienvenido y muchísimas gracias por su participación. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí el poder compartir con ustedes esta sesión. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, antes de todo, querría agradecer la invitación. Como he dicho, es un gran honor estar hoy con todos ustedes. Y ya que estoy agradeciendo, también querría agradecer a mis colaboradores. Los trabajos que les mostraré hoy, pues, ellos han tenido una parte muy importante en su consecución. Entonces, me gustaría empezar con esta fotografía. Esta es una fotografía de un grupo de humanos, una sardana. Y les muestro esta fotografía porque tiene una característica muy importante en nuestra especie. Es que somos una especie que somos muy cooperativos. Nos gusta mucho hacer cosas juntos. Entonces, esta otra diapositiva ilustra otra característica de nuestra especie y es que nos gusta y utilizamos instrumentos con mucha frecuencia. No únicamente utilizamos instrumentos, sino que además enseñamos a nuestros hijos y hijas cómo se utilizan estos instrumentos. Y ellos, como pueden ver, el pequeño aquí con la madre, uno de ellos está ayudando, está cooperando y otro de ellos está mirando muy atentamente qué es lo que están haciendo la madre y el hermano o la hermana en este caso. Entonces, una cuestión que nos preguntamos es si estas características que observamos en los humanos, el uso de instrumentos, instrumentos complejos, la cooperación, son unas características que son únicamente humanas. Entonces, para intentar averiguar esto, piensen que los estudios que se realizan con chimpancés y con otros animales, cuando se realizan estos estudios se van a encontrar tanto similitudes como diferencias. Y en la charla de hoy, esto es de lo que me gustaría hablar. Cuáles son las similitudes que encontramos entre nosotros y nuestros parientes más cercanos y también cuáles son las diferencias que encontramos. Porque ambas, creo que ambas son fundamentales a la hora de intentar entender un poco, mucho mejor, no sólo quiénes somos nosotros, qué representa ser humano, sino además qué representa ser no humano, en este caso, representa ser chimpancé. Entonces, el método que utilizamos es el método comparativo. A nosotros nos interesa estudiar la conducta de los grandes simios, chimpancés, orangutanes, gorilas y bonobos, y nos interesa compararlo con los humanos, con otro de los grandes simios que somos nosotros. Pero las comparaciones no acaban ahí, sino que las comparaciones se pueden realizar con otras especies, otros primates, con otros mamíferos, pájaros, reptiles, etc. Si apiensen ustedes que aunque hoy únicamente hablemos de las comparaciones entre nosotros y los grandes simios, es muy importante que este ejercicio también se establezca más allá de los grandes simios. Porque esta es precisamente una de las virtudes del método comparativo, el ser capaz de comparar diferentes aspectos de la conducta y de la cognición a través de diferentes especies. Este es un método que no es nuevo, evidentemente. Este es un método que el joven Darwin fue uno de sus impulsores. En sus cuadernos, donde él esbozaba algunos aspectos de su pensamiento, ya se pueden observar el tipo de dibujos. Este es uno de los primeros árboles filogenéticos que él dibujó. Junto con estos árboles filogenéticos, lo que él había representado en estas ramas son las diferentes especies. Entonces las diferentes especies se pueden comparar. Entonces si lo que ya tenemos son comparaciones entre diferentes especies y además sabemos cuál es la distancia filogenética entre estas diferentes especies, entonces podemos hacer inferencias sobre cómo nuestro comportamiento y el comportamiento de otras especies ha cambiado a lo largo del tiempo evolutivo. Entonces para hoy los objetivos que me gustaría marcarme, los objetivos que lo que me gustaría realizar es lo siguiente. En primer lugar, me gustaría hablar de tres aspectos. Tres aspectos que en las dos diapositivas iniciales ya les había nombrado sobre la conducta de los humanos. Tres aspectos que tienen que ver con el uso de instrumentos, con la atribución de estados mentales y con la cooperación. Si hablaremos, yo les presentaré resultados de cada uno de estos aspectos con grandes simios y los compararemos con lo que observamos en los humanos. Dado que he optado por utilizar una aproximación extensa, no voy a hablar de cada uno de estos aspectos de forma muy detallada, sino que lo que me interesa fundamentalmente es darle unas pinceladas sobre que cuando miramos al uso de instrumentos, por ejemplo, cuáles son las cosas que son similares y también hablaremos de las cosas que no lo son tanto. Y este ejercicio de mirar primero las similitudes y luego las diferencias, lo vamos a realizar con estos tres aspectos. He cogido estos tres aspectos, uso de instrumentos, atribución de estados mentales y cooperación, pero podría haber escogido otros tres, el lenguaje, la comunicación, etcétera. Pero por hoy nos centraremos en estos tres aspectos. Que de hecho, en la introducción, en el programa de redes de Eduard Ponset, pues ya he visto que ustedes ya han tenido oportunidad de escuchar algo sobre este tema. Pero bueno, entonces, lo que me interesa sobre todo en esta charla es ver cuáles son las cosas que compartimos o las hipótesis que podemos realizar para compartir ciertas capacidades y cuáles son las cosas que aparentemente no compartimos. Cuáles son las cosas que, de momento, todavía no se han descubierto evidencias empíricas que apunten a que los grandes simios pueden hacer una u otra cosa. Y finalmente acabaré con unas conclusiones finales, unas consideraciones finales. Entonces, me gustaría empezar con un problema. Esta viñeta la he tomado prestada del trabajo de Juan Carlos Gómez. Y en esta viñeta la idea es la siguiente. Este gorila tiene un problema. Y el problema es que el gorila quiere salir de esta habitación en la que se encuentra con el experimentador. Entonces, este gorila tiene dos opciones, básicamente. Tiene una opción que es la opción de utilizar una conducta instrumental para salir de la habitación. En este caso, el gorila empuja, empuja el cajón este hacia la puerta para, una vez se ha subido encima, puede abrir el pestillo y entonces salir de la habitación. Este sería un tipo de conducta del tipo de que Wolfgang Köhler ya había estudiado en Tenerife, en sus estudios iniciales de los chimpancés. Esto no es, por ejemplo, conducta social, sencillamente es conducta instrumental y es conducta individual. El sujeto simplemente tiene un objetivo y utiliza medios propios, medios individuales para solucionar este objetivo. Lo importante aquí, en esta cuestión, es que el sujeto está utilizando un instrumento, en este caso, el cajón este. Hay otra forma que el gorila podría solucionar este problema. Y la otra forma es una forma eminentemente social. El gorila le podría pedir a la cuidadora salir fuera. En este caso, implicaría una comunicación y un gesto intencional. Entonces, con estas distinciones en mente, vamos ya directamente a hablar de los tres casos de los cuales hemos hablado. Y vamos a empezar con el uso de instrumentos. Entonces, el uso de instrumentos que tenemos ilustrado en esta diapositiva con la que hemos empezado, es una capacidad que hace un tiempo se pensaba que era única, exclusiva de los humanos. Sobre todo, no únicamente el uso de instrumentos, sino que la fabricación de instrumentos. Unos años más tarde, en la publicación de este libro, se descubrió que los chimpancés en libertad eran capaces, no únicamente de utilizar instrumentos, sino también de fabricarlos. Y una gran barrera que se había hipotetizado de que, bueno, los humanos son la especie que fabrica instrumentos, se tuvo que modificar. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los chimpancés utilizan palos para hurgar dentro de oquedades y extraer insectos de diferente tipo, hormigas, termitas, con instrumentos similares como el que ven ustedes aquí, también pueden utilizarlo no únicamente para extraer insectos, pero también para extraer a cosas como, por ejemplo, miel de colmenas. No únicamente son capaces de utilizar lo que serían instrumentos perecederos, una rama, que ven ustedes aquí, sino que incluso pueden utilizar piedras. Y claro, piensen la importancia que tienen las piedras para la evolución humana. Durante mucho tiempo se pensó que el uso de instrumentos líticos era fundamental para la evolución humana. Y evidentemente así puede haber sido, pero resulta que el uso de instrumentos líticos no está circunscrito únicamente a los humanos, sino que los chimpancés también pueden utilizar instrumentos líticos para cascar nueces. Pero resulta que estos instrumentos no únicamente se utilizan en contextos tróficos, sino que los chimpancés y otros primates como los orangutanes los pueden utilizar en otros contextos. Por ejemplo, también se utilizan en contextos de tipo agonístico, de agresión, y también en contextos, los chimpancés, por ejemplo, utilizan algunos instrumentos en un contexto de cortejo. Es decir, el uso de instrumentos no es una cosa que esté fijada a un contexto, a una tarea determinada, sino que se puede utilizar de forma muy flexible. Además, este uso de instrumentos es muy flexible por un motivo, y es que, por ejemplo, cuando un chimpancé tiene que utilizar una piedra para cascar nueces, si el chimpancé no tiene esta piedra a su alcance, es capaz de inventarse otro método, es capaz tal vez de utilizar una rama. En nuestro laboratorio les hemos planteado problemas en los cuales incluso no les damos ni la oportunidad de utilizar una rama para extraer comida, y los orangutanes, por ejemplo, son capaces de utilizar agua para obtener una recompensa que está fuera de su alcance. Fíjense, agua es algo que no es un instrumento de la forma convencional que pensamos en un instrumento, pero eso lo que demuestra es que son capaces de utilizar su comportamiento de forma muy flexible. Además, los chimpancés y los orangutanes, los primates en general, no son únicamente los únicos individuos, las únicas especies capaces de utilizar instrumentos. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, los cuervos de Nueva Caledonia, que pueden ver ustedes aquí abajo, también son capaces de utilizar instrumentos para extraer insectos de agujeros, y esto es algo que hacen en su medio natural y es algo que también son capaces de hacer en el laboratorio. Pero tal vez un descubrimiento más importante es uno que se ha hecho con grajas. Las grajas normalmente no utilizan instrumentos, pero los investigadores Bert y Emery han observado, han descubierto que las grajas, con únicamente un poquito de entrenamiento, un poquito de ayuda, son capaces de utilizar este tipo de instrumentos para obtener recompensas, y además también son capaces de usar piedras para obtener recompensas, por ejemplo, está en este tubo. Este tubo, por ejemplo, si ustedes sueltan esta piedra, la base del tubo se desplaza y este gusano cae fuera y entonces la graja lo puede obtener. Estas grajas que en libertad no se les ha observado utilizando instrumentos de ningún tipo, cuando se les presenta con una situación en la cual los instrumentos son necesarios, son capaces de utilizar. De nuevo demostrando que la flexibilidad no es una provincia exclusiva de los chimpancés o de los primates, sino que otros animales también tienen este tipo de flexibilidad. Y esto es algo que les decía anteriormente, que cuando, por ejemplo, comparamos con humanos, no únicamente es importante que miremos a los grandes simios, sino que es importante que miremos más allá, que miremos a otras especies. Porque podríamos caer en la tentación de decir, bueno, la flexibilidad es algo exclusivo de los primates, porque tiene un gran coeficiente de encefalización, etcétera. Pero resulta que hay otras especies que también son capaces de mostrar flexibilidad comportamental y cognitiva. El uso de, pero vuelvo un momento al uso de los instrumentos por parte de los chimpancés. El uso de instrumentos por parte de los chimpancés es algo que se ha descrito ya durante muchos años. Y, por ejemplo, el profesor Sabaterpi había escrito sobre el particular ya hace muchos años y él había disertado sobre la posibilidad de que los chimpancés tienen diferentes culturas. Porque en diferentes zonas de África utilizan diferentes instrumentos. El profesor Sabaterpi había hipotetizado que había tres tipos de culturas, dependiendo del área geográfica y del tipo de instrumentos que utilizaban. La cultura de las piedras, la cultura de las hojas y la cultura de los tallos. Hoy en día, esa distinción ya no se puede mantener porque tenemos muchos más datos y, de hecho, existe mucho más de tres culturas. Existe una gran diferenciación y aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de los estudios del artículo, un artículo muy famoso de Andy Whiten y sus colegas, en el cual compilaron los datos que existían en el 99 sobre el uso de instrumentos y otras conductas que diferenciaban a diferentes poblaciones en África, poblaciones de chimpancés. Aquí tienen, por ejemplo, a seis poblaciones. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, cuáles son el tipo de conducta que se ha observado en las diferentes poblaciones. Bosú, vale, budongo, majale, gombe y el bosque de Tai. La mayoría de estas conductas que ellos observaron y que ellos llaman culturales son conductas que tienen que ver con el uso de instrumentos. Utilizan artefactos, instrumentos. Hay algunas que no utilizan instrumentos, como por ejemplo esta, en la que dos sujetos se acicalan de una forma especial, que es este tipo que ven aquí. Los chimpancés están sujetando los brazos de esta manera peculiar y entonces se acicalan de esta manera. Esto es una conducta, aunque los chimpancés en diferentes lugares se acicalan en todas las partes, en todas las poblaciones que se han estudiado, únicamente en ciertas poblaciones lo hacen de este modo. Por ello se ha hipotetizado que esto es un tipo de cultura. La cultura hoy en día no es únicamente algo que se observa en chimpancés, sino que también se ha descrito diferentes aspectos culturales, aunque existe un debate en si es cultura, si es tradición. Se ha descrito no únicamente en primates, sino que también se ha descrito en cetáceos, como las ballenas corcovadas, y también se ha descrito en los cuervos de Nueva Caledonia, a los que hemos aludido anteriormente. En concreto, los cuervos de Nueva Caledonia, dependiendo de las zonas en las que se observan, en los lugares de Nueva Caledonia, pues existe una cierta variabilidad en el tipo de instrumentos que ellos utilizan y diferentes investigadores, a Gavin Hunt, por ejemplo, ha hipotetizado que se trata de culturas diferentes, similar a lo que se ha observado en chimpancés. Pero hoy en día también existen culturas, se han hipotetizado para los orangutanes, también originalmente se habían hipotetizado para los macacos japoneses y últimamente también para los monos capuchinos. Por cierto, un descubrimiento muy importante que se ha hecho últimamente es que los monos capuchinos son también capaces de utilizar piedras, piedras para cascar nueces de una forma muy similar a la que utilizan los chimpancés en África. Entonces, ya vemos, espero que hayan apreciado las diferentes similitudes que encontramos a nivel del uso de instrumentos, la fabricación de instrumentos, la flexibilidad a la hora de utilizar instrumentos. Entonces la pregunta que cabe hacernos es, bueno, si son tan parecidos, ¿cuáles son las diferencias? Les voy a nombrar dos diferencias. Una diferencia es algo que Ponset ya había comentado en la introducción que han hecho a esta charla, es la cuestión de la acumulación de conocimiento. Por ejemplo, con Eduard Ponset comentábamos que el uso de instrumentos en los chimpancés, aunque es flexible, puede ser relativamente simple. ¿Por qué? Porque es posible que un sujeto individual, él podría ser capaz de, él o ella, podría ser capaz de inventar el uso de piedras para cascar nueces. No está fuera de sus capacidades a nivel de individuo, a nivel de sujeto individual. Es suficientemente inteligente como para poderlo inventar. Pero ahora, por ejemplo, ustedes ya han oído el ejemplo del bolígrafo, pero les voy a dar un ejemplo mucho más fácil. El ejemplo del clip, el clip metálico que se utiliza para mantener papeles juntos. Es mucho más sencillo que un bolígrafo. Pero ustedes fíjense la cantidad de conocimiento que se necesita para ser capaz de producir este objeto mucho más simple. Se trata de un alambre retorcido en una cierta manera. Pero hoy en día no existe un sujeto que tenga todo el conocimiento necesario para poder hacerlo. Es decir, si nosotros dijéramos, mire, vayan ustedes y al medio natural y sean capaces de producir exactamente una grapa de estas de papel, y ninguno de los sujetos de nuestra especie sería capaz. Se trataría de buscar metal, se trataría de destilarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que si vamos a compañías que ya tienen este conocimiento, entonces sí que lo podemos explotar. Y nos pueden explicar cómo se hace. Pero fíjense que esto es conocimiento que se ha acumulado a través de generaciones. Esa es una diferencia. Y otra diferencia es que muchas de las normas y rituales que seguimos, muchas, no todas, no tienen una, no están limitadas por cuestiones ambientales. Es cierto que, por ejemplo, en ciertas partes de la geografía, pues los humanos comen el tipo de comida que existe donde ellos viven. Esto sería, se puede decir que esto es un aspecto cultural, pero está fuertemente influenciado por el tipo de recursos de los que se dispone. Pero, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de los catalanes bailando delante de la Catedral de Barcelona, fíjense ustedes que el hecho de que bailen así es totalmente arbitrario. No existe ningún motivo por el cual estos individuos de nuestra especie no podrían bailar de otra manera. Podrían, por ejemplo, mantener las manos unidas, pero dar vueltas. O tal vez podrían bailar por parejas, pero esto no es así. ¿Qué es lo que determina que los humanos bailen de esta manera en esta parte de la geografía, en este lugar, en esta cultura concreta? Bueno, nada. Simplemente es la forma en que se baila allí. En cambio, cuando uno mira al comportamiento de los chimpancés, pues la mayoría de ellos están, la mayoría de los comportamientos que se denominan culturales, están muy determinados, están muy condicionados por el tipo de entorno en el que ellos viven. En cambio, como digo, los humanos hacen muchas cosas que son muy arbitrarias, pero precisamente porque son arbitrarias y todos ellos las hacen de una cierta manera, por ejemplo, a los catalanes bailan la sardana de la misma manera, precisamente por esto adquieren importancia como una forma de marcar la identidad de este grupo concreto de humanos. O sea, esto es una diferencia. Ya les he dicho similitudes a la hora de utilizar instrumentos, entonces también diferencias a la hora de utilizar instrumentos y por extensión, dado que los instrumentos culturalizan chimpancés se ha hablado de cuestiones culturales, pues por extensión, cuáles son dos características, características de la cultura humana, parece ser que los chimpancés no comparten. Pasemos a la segunda, mind reading. Primero, les quiero aclarar lo que esto quiere decir de mind reading. Es muy sencillo. Mind reading, sencillamente, es la capacidad de realizar atribuciones sobre estados mentales a otros sujetos. Por ejemplo, cuando ustedes piensan que ven a alguien intentando arreglar algo o haciendo algo, ustedes automáticamente se preguntan ¿qué está haciendo esta persona? ¿qué está intentando hacer? Bueno, si ustedes son capaces de realizar este tipo de atribución, es decir, que son capaces de mind reading, son capaces de atribuir estados mentales. Ustedes saben que el comportamiento está regulado y motivado por los estados mentales. Hacemos unas cosas y no otras dependiendo de lo que queremos y de lo que sabemos. Entonces, esta cuestión es algo que hace ya más de 30 años, Primack y Woodruff se preguntaron, se preguntaron si el chimpancé era capaz de atribuir estados mentales a otros sujetos. En este caso concreto, lo que ellos querían investigar es si el chimpancé era capaz de atribuir a otros sujetos si tenían intenciones, si tenían objetivos. Entonces, lo que ellos mostraron a un chimpancé es a un humano intentando solucionar una tarea, por ejemplo aquí, en este caso está intentando obtener un plátano que está puesto aquí arriba. Entonces, les mostraron este vídeo, entonces una vez había mostrado el vídeo, pararon el vídeo y le dieron al chimpancé tres fotos, en las cuales una de las fotos demostraba qué es lo que se debía hacer para solucionar el problema, y las otras dos fotos mostraban una solución incorrecta. El chimpancé al que ellos pasaron la prueba fue capaz de escoger la foto que indicaba cuál era la solución correcta. Y ellos, los investigadores, hipotetizaron que eso quería decir que el chimpancé era capaz de atribuir objetivos a otros sujetos. Entonces, estos son unos estudios que se han realizado durante muchos años y ahora les voy a llevar a Japón. En Japón se ha realizado un experimento que nos recuerda a este experimento inicial sobre la teoría de la mente. En este experimento lo que sucede es lo siguiente, pueden ustedes observar dos chimpancés, un chimpancé aquí y otro chimpancé en un comportamiento ya lo diré, en una zona adyacente. Entonces, lo que sucede es que este chimpancé aquí tiene una bandeja y en esta bandeja hay diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, aquí hay un palo, aquí hay un tubo, etc. Creo que hay ocho instrumentos. Estos instrumentos para este sujeto son completamente, no tienen ningún uso, no los puede usar para nada. Lo que sucede es que su compañero, en este otro lado de la habitación, tiene un problema y para solucionar el problema, en este caso una recompensa está colocada dentro de un aparato, para solucionar este problema, tiene que utilizar uno de estos instrumentos. Entonces la cuestión es la siguiente, el sujeto este de aquí tiene un problema en el lugar donde ella está, pero no tiene los instrumentos. Y este otro chimpancé no tiene un problema a solucionar, pero tiene los instrumentos que ella necesita. Entonces la cuestión que Yamamoto y sus colegas se preguntaron es si este chimpancé sería capaz de darle el instrumento que ella, el otro chimpancé necesita para solucionar el problema. Es decir, ¿es este chimpancé capaz de mirar al otro lado, ver qué tipo de tarea este chimpancé, el otro chimpancé tiene que solucionar y entonces decidir cuál de estos ocho instrumentos le va a dar? Lo que pueden ver aquí ustedes es, ven aquí, ven la mano del chimpancé. Este chimpancé le está pidiendo uno de los instrumentos, pero no puede cogerlo, porque la bandeja está muy lejos. Entonces este chimpancé tiene que decidir cuál le da. Entonces les muestro los resultados. O sea, lo que el chimpancé tiene que hacer aquí es, tiene que ser capaz de atribuir cuál es el tipo de problema, cuál es el tipo de solución que este sujeto necesita. Estos son los resultados. Lo que se observa aquí es que, por ejemplo, el chimpancé que tiene los instrumentos puede ver qué tipo de tarea existe y este chimpancé le pide uno de los instrumentos. Entonces lo que se observa aquí es que cuando el chimpancé, este chimpancé necesita el palo para obtener la recompensa, el chimpancé que la ayuda principalmente le da el palo y no la paja. Sin embargo, cuando lo que se necesita para solucionar el problema es la paja, fíjense cómo cambia los instrumentos que le está dando. En este caso, lo que se da fundamentalmente, lo que el que le está ayudando le da es la paja. ¿Ven ustedes la diferencia entre estas dos condiciones? Lo que sucede es que si ahora en la condición B se bloquea la visión del tipo de tarea que este sujeto tiene, entonces el sujeto que ayuda da indistintamente los dos instrumentos. No le está dando fundamentalmente el instrumento que el sujeto necesita. Sin embargo, cuando en la condición C volvemos a la misma situación que la condición A y por tanto ahora el que ayuda puede ver qué es el tipo de problema al que este sujeto se está enfrentando, entonces una vez más el sujeto, fíjense, vuelve a demostrar una preferencia para dar el objeto que su compañero necesita. Estos serían resultados que indicarían que el sujeto es capaz de atribuir una cierta necesidad al compañero. Este es un tipo de experimento que se ha hecho, pero hay muchos más y no se los voy a enseñar todos. Estos estarían dentro de la cuestión, dentro del área de la atribución sobre lo que otros están intentando conseguir, cuáles son los objetivos. También se ha trabajado mucho la cuestión de si los sujetos son capaces de hacer atribuciones sobre la percepción, es decir, son los sujetos capaces de saber si otros individuos son capaces de ver lo que ellos ven. Les muestro un ejemplo. Esta es una tarea que realizamos hace unos años y en esta tarea lo que ven en este gráfico, en este dibujo, son dos chimpancés. Existe un chimpancé que es subordinado y otro que es dominante. Entonces lo que también observamos son dos trozos de comida que están en el medio de este lugar. Esto sería la arena de competición, por decirlo así. Entonces lo que sucede es que estos dos trozos de comida resulta que hay uno de los trozos que ambos sujetos pueden ver, porque la barrera que está al lado de esta no está delante, sino que está al lado. Y por tanto, tanto el dominante como el subordinado los pueden ver. Este otro trozo de comida, únicamente el subordinado lo puede ver. El dominante no lo puede ver porque existe una barrera. Entonces lo que es importante destacar es que el subordinado puede ver a los dos trozos, pero el dominante únicamente puede ver uno. La cuestión es la siguiente. ¿Es el subordinado capaz de inferir cuál de ellos el dominante puede ver? Porque piensen que para un subordinado, cuando llega la hora de competir, es mucho más seguro ir a buscar el trozo de comida que el dominante no irá a buscar. ¿De acuerdo? Entonces los resultados demuestran que el subordinado, cuando se les pone a competir, preferentemente, va a buscar el trozo de comida que está detrás de la... perdón, que está bloqueado, que la pantalla bloquea la visión del dominante. Aquí tienen los resultados de forma estadística. Este es únicamente un estudio, pero desde entonces, desde el 2001, se han hecho muchos más. Ahora hay, a lo mejor, no sé, les hablo de memoria, 18 o 20 estudios que apuntan en la misma dirección. Y es importante que estos diferentes estudios nos permiten también descartar una serie de hipótesis que se habían planteado para explicar este tipo de resultados. Si les interesa saber un poco más de este tema, me tomo la libertad de recomendarles este artículo en el cual Michael Tomasello y un servidor hicimos una revisión de los artículos que se habían hecho, de los artículos que se habían publicado desde que Prima y Woodruff iniciaron el estudio de esta cuestión en individuos no humanos. Este artículo se publicó en el 2008 en Trends in Cognitive Sciences y salió en el 2008, como les digo, pero ahora ya incluso ya hay otros que han salido posteriormente y los datos a favor de esta hipótesis continúan acumulándose. O sea, vemos que los chimpancés son capaces de atribuir a estados mentales del tipo objetivos, atribuir objetivos a otros sujetos y atribuir, ellos saben, si otro individuo puede ver o no puede ver algo. O sea, a estados que se llaman de percepción. Entonces, ¿qué es diferente? ¿Hay diferencias en este aspecto? Pues sí, hay diferencias. Y una de ellas es en lo que se llama la atribución de la creencia falsa. En la atribución de la creencia falsa, les explico cómo es una tarea que se ha utilizado con niños y también una tarea que se ha utilizado con humanos. La tarea funciona de la siguiente forma. Les explico la versión de los niños. Funciona de la siguiente manera. A un niño se le explica lo siguiente. Se le ve, mira, ¿ves? Hay un conejito aquí. Entonces, vamos a colocar una zanahoria debajo del cubo este de color rojo. ¿De acuerdo? Y el conejito esto lo ve, y el niño lo ve. Muy bien. Ahora, entonces, el conejito, una vez ha visto esto, sale a jugar fuera. Entonces, mientras el conejito está jugando fuera, cogemos la zanahoria y se lo decimos al niño. Le mostramos, cogemos la zanahoria y entonces la movemos del cubilete rojo, lo movemos al cubilete azul y blanco. ¿De acuerdo? Y entonces, le preguntamos al niño, mira, cuando el conejito vuelva, ¿dónde crees que va a buscar su zanahoria? Lo que se ha observado es que los niños que tienen cuatro años y medio o menos, dicen que el conejito buscará la zanahoria en el cubilete azul y blanco. Piensen que este es donde está la zanahoria ahora. Mientras que niños que tienen cuatro años y medio o son mayores, dicen que el conejito buscará la zanahoria aquí. Que ya no está ahí, pero ellos entienden que ahí es donde cree el conejo, que es donde está la zanahoria. Nosotros también hemos intentado este tipo de estudio, este tipo de tarea con los primates, con los chimpancés. Pero invariablemente, aquí tienen diferentes estudios, los resultados han sido negativos. Aquí tienen el primer estudio que hicimos en el 99, entonces en el 2001, en el 2008, en el 2009, versiones diferentes de esta tarea. Y en todos los casos, los grandes simios, los chimpancés principalmente, no han sido capaces de solucionar esta tarea. Es decir, la tarea de la creencia falsa parece ser un rubicón. Parece ser, de momento no hay datos que demuestren que los chimpancés son capaces de realizar esta tarea. Entonces, otra distinción que hemos encontrado tiene que ver con el tipo de comunicación que ellos utilizan. Y es un aspecto importante que se llama de la intencionalidad compartida. ¿Qué es esto de la intencionalidad compartida? Miren, voy a utilizar un ejemplo, un ejemplo para que me entiendan. Tanto los niños como los chimpancés son capaces de utilizar el gesto de apuntar, que ven ustedes aquí en esta fotografía, para obtener una recompensa, para obtener un juguete en el caso de los niños, o para obtener un trozo de comida. El chimpancé, el gorila, puede indicar que hay un trozo de comida donde él no lo puede obtener, y entonces el experimentador le da el trozo de comida. Y los niños, cuando hay un juguete con el que quieren jugar y no pueden alcanzar porque está colocado en una estantería que está muy alta, son capaces de comunicar con su madre y con su padre para decirle, quiero ese juguete, y entonces la madre y el padre lo cogen y se lo dan al niño. Eso es lo que se llama comunicación de formato imperativo. El sujeto está utilizando al adulto o al otro individuo para obtener un objetivo. Pero en este caso el adulto es simplemente un medio para obtener un fin. Repito, tanto los chimpancés como los niños son capaces de este tipo de comunicación. Hay otro tipo de comunicación, se llama la de tipo declarativo, en la que parece ser que únicamente los humanos la utilizan. ¿Y qué es este tipo de comunicación declarativa? Comunicación declarativa es aquella en la cual no se quiere obtener nada concreto, pero sencillamente se quiere compartir información. Por ejemplo, cuando yo veo algo que creo que es un objeto interesante, se lo muestro a mi hijo o se lo comento a la gente del laboratorio, simplemente porque es un aspecto interesante. Además, quiero saber cuál es su reacción. Me interesa saber qué reacción van a tener, qué efecto psicológico va a tener cuando ellos vean este objeto. Y quiero compararlo con la reacción que yo tuve. Esta motivación para saber qué es lo que otros individuos piensan sobre algo y compararlo con lo que nosotros pensamos es algo que de momento todavía no hemos podido encontrar en los grandes simios. Es posible que exista, pero de momento todavía no lo hemos encontrado. Lo que se acerca más, pero no es lo mismo, es, por ejemplo, cuando un sujeto encuentra un depredador o un peligro, entonces da una alarma. Sobre todo cuando este sujeto ya sabe que el depredador está ahí. O sea, no es que esté asustado, sino que simplemente quiere informar a otros sobre la presencia de ese depredador. Se han descrito cosas como esta en chimpancés, pero todavía creo yo que le falta para llegar a lo que sería plenamente comunicación declarativa. sigamos avanzando y hablemos del tercer aspecto, la cooperación. Si recuerdan ustedes la diapositiva de los catalanes bailando delante de la Catedral de Barcelona, nos encanta, no solo a los catalanes, sino seguro que también a ustedes, nos encanta hacer cosas juntos, nos encanta cooperar. Para los humanos la cooperación muchas veces se convierte en un fin en sí mismo. ¿Y los chimpancés son capaces de cooperar? Vamos a ver qué sabemos sobre este tema en chimpancés. Esta diapositiva que ven ustedes se la presento porque creo que es uno de los de las situaciones, de los paradigmas experimentales más ingenioso que se ha diseñado en los últimos años. Esto es una situación en la cual dos chimpancés tienen que cooperar para obtener comida. Fíjense, les explico las características. La idea es, los chimpancés estarán aquí, en esta zona, y aquí tenemos comida. Está colocada en dos bandejas, esta bandeja y esta bandeja, y estas dos bandejas están encima de un tablón de madera. Este tablón de madera tiene unas argollas y en estas argollas existe una cuerda que pasa a través de estas argollas y que va de un lado al otro de la jaula. Entonces, para obtener la comida uno tiene que atraer el tablón cerca de los barrotes para ser capaz de echar mano a, en este caso, trozos de plátano. Pero claro, fíjense, si uno se sienta a un lado de la cuerda y tira, y no hay nadie que esté tirando al otro lado, lo único que se obtiene es la cuerda, porque la cuerda se va a deslizar a través de las argollas y el tablón no se va a mover. La solución del problema evidentemente consiste en tener un compañero. El compañero se sienta, un chimpancé se sienta en un lado, coge uno de los extremos de la cuerda, el otro chimpancé se sienta al otro lado, coge del otro extremo y ambos tiran a la vez. Mis colegas Alicia Melich, Brian Herr y Michael Tomasello presentaron este problema a los chimpancés y lo hicieron de la siguiente manera. Lo presentaron en una situación en la cual había dos condiciones. Había la condición de colaboración en la que el sujeto necesitaba de un compañero para tirar de forma conjunta donde se obtener la recompensa y otra situación en la que el compañero no es necesario. ¿Por qué? Porque las cuerdas se han colocado muy cerca y por tanto el sujeto puede agarrar cada una de las cuerdas con una mano y tirar de forma simultánea, con lo cual el tablón con las bandejas de comida encima se desplaza hacia su posición. Entonces, la pregunta es la siguiente. Los chimpancés, primero, son capaces de colaborar cuando lo necesitan, aquí, y segundo, ¿saben cuándo tienen que colaborar para solucionar el problema? La respuesta a estas dos preguntas es afirmativa. Lo que ven aquí ustedes es el porcentaje de ensayos en las que ellos abrieron la puerta para su compañero. Si este sujeto no va a esta puerta y la abre, entonces el compañero no puede entrar y por tanto no puede situarse aquí para tirar de la puerta. Entonces, lo que se observa es que primero los chimpancés son capaces de abrir la puerta y de que el compañero entre y tirar conjuntamente. Esa es la primera. Y la segunda es que saben perfectamente cuándo tienen que, cuándo necesitan del compañero. Porque fíjense que principalmente, estos son los diferentes chimpancés que ellos, a los cuales les dieron el test, principalmente los chimpancés abren la puerta cuando están en la condición de colaboración. Fíjense que por ejemplo, Namukisa no abrió la puerta en ningún ensayo cuando ella podía utilizar, ella podía tirar de la cuerda de forma individual. Pero cuando necesitaba del compañero, casi en un 70% de los ensayos abrió la puerta. En el otro 30% no solucionó el problema. ¿De acuerdo? O sea, vemos que los chimpancés son capaces de colaborar y saben cuándo tienen que colaborar. esto únicamente es un estudio. Ustedes me dirán, bueno, pero es únicamente un estudio. Hoy en día ya sabemos más. Por ejemplo, sabemos, ya se han hecho diferentes estudios, tanto con chimpancés y un poco con capuchinos, no tanto con capuchinos, hay un poco. Entonces, por ejemplo, sabemos que tanto los chimpancés como los capuchinos saben cuándo necesitan un compañero. Les he colocado en azul los estudios sobre chimpancés y en rojo los estudios sobre capuchinos. Además, los chimpancés también saben quién son los mejores colaboradores y pueden escoger. Ellos saben quién es un buen colaborador y quién no y a la hora de decidir si ellos van a abrir la puerta a un buen colaborador o a uno que no lo es, deciden abrir la puerta del buen colaborador. Además, pueden coordinarse incluso cuando existe un conflicto de intereses y por tanto tiene que haber cierta negociación y además también son capaces de y colaboran pero un factor que es muy importante que condiciona la colaboración es la tolerancia. Una cosa que no se ha encontrado es no tenemos datos claros que demuestren que existe una reciprocidad contingente. Estas son tareas en las cuales dos chimpancés trabajan juntos en el laboratorio pero también tenemos datos sobre que los chimpancés son capaces de compartir el alimento y también los chimpancés son capaces de ayudar a otros individuos durante disputas que tienen y esto a veces puede ser una en situaciones muy arriesgadas en las que el sujeto está incurriendo un riesgo importante. Me encantaría mostrarles vídeos de todo esto estas tareas que les he mostrado tengo vídeos pero el problema es que la velocidad de conexión y la tecnología hoy en día no nos permite que les pueda mostrar los vídeos pero me hubiera gustado mostrarlo. Pero bueno sigamos adelante cooperación en el laboratorio con una serie de características de forma flexible y además no únicamente en el laboratorio sino que cuando por ejemplo en sus grupos sociales también colaboran y también sabemos que son capaces de ayudar a otros individuos no únicamente a realizar una tarea sino también para compartir el alimento. Entonces ¿cuál es la diferencia? Pues fíjense una primera diferencia que encontramos es esta es que si ustedes se fijan en la foto que ven aquí el chimpancé que no tiene el instrumento le está pidiendo al otro ¿y cómo piden los chimpancés? Pues como ven en la fotografía extendiendo una mano algo muy parecido a como lo hacemos nosotros una mano extendida quiere decir dame entonces lo que ustedes ven aquí es que el chimpancé le pide entonces una vez el chimpancé pide el otro le da lo que no se observa es ayuda sin que haya petición seguro que ustedes pueden pensar situaciones ustedes como humanos pueden pensar en situaciones en las cuales alguien no les ha pedido ayuda pero ustedes han visto en la situación en la que el sujeto se encuentra alguien que necesita ayuda con el coche una tarea lo que les parece y sin que se les haya pedido ustedes se han ofrecido pues bien este ofrecimiento no se observa en chimpancés si no está mediado por una petición o sea si hay un chimpancé que pide el otro es probable que le preste la ayuda pero si no existe una petición entonces la probabilidad de que la ayuda exista es mucho mucho menor hay otra hay otra cuestión importante a la hora de la cooperación y es que a nivel de preferencias sociales lo que se llama preferencias sociales ¿por qué los sujetos cooperan? por decirlo así los humanos tienen lo que se llama preferencias sociales no egocéntricas y les explico lo que quiero decir les pongo un ejemplo con chimpancés primero y luego vamos a hablar de un estudio comparativo entre chimpancés y humanos el primero la pregunta es muy sencilla ya hemos visto que los chimpancés son capaces de cooperar y son capaces de tirar de una cuerda conjuntamente para obtener una recompensa entonces la pregunta es si al chimpancés se le da a elegir entre trabajar conjuntamente con otro sujeto o trabajar independientemente de otro sujeto ¿qué prefieren? trabajar juntos o trabajar separados la situación en la que mis colegas Anke Bullinger Alicia Mellis y Michael Tomasello pusieron a los a los chimpancés fue la siguiente tenían una una sala en la cual había otro chimpancé y había el aparato de cooperación que les he mostrado anteriormente el de las dos cuerdas entonces para obtener la recompensa aquí lo que se necesita es a otro sujeto para obtener la recompensa entonces este sujeto entonces perdón entonces déjenme tirar un poco atrás aquí entonces existe la opción en la que para obtener la recompensa el sujeto tiene que colaborar con otro sujeto la segunda opción es una opción en la que el sujeto puede trabajar solo para obtener la misma cantidad de recompensa entonces la cuestión es este es nuestro sujeto si le damos si le damos si le damos a escoger entre trabajar con otro sujeto o trabajar solo para obtener la misma recompensa esto es importante la misma cantidad de recompensa es lo que prefiere el chimpancé esto es lo que les acabo de explicar lo que prefiere es el chimpancé es trabajar solo cuando se les da escoger la mayoría de chimpancés escogen la opción de trabajar de forma independiente sin embargo si lo que hacemos ahora es incrementamos la cantidad de comida la animación no se está viendo pero bueno la idea es la siguiente si en lugar de poder obtener dos trozos de comida trabajando solo ahora el sujeto puede obtener tres trozos de comida lo que se observa esto es lo que hemos visto anteriormente es que los sujetos cambian de parecer cambian de opción es decir que si con la opción de trabajar conjuntamente con otro chimpancé ellos pueden obtener más comida sin ningún problema se ponen a trabajar con el chimpancé pero si la cantidad de comida que obtienen es la misma prefieren trabajar solos cuando esta tarea se presenta a niños de tres años incluso en la situación en la que ellos pueden trabajar solos ellos lo que prefieren es trabajar conjuntamente o sea para ellos es más divertido trabajar con otro que trabajar de forma independiente mientras que para el chimpancé si lo que se obtiene es lo mismo prefieren trabajar de forma independiente por decirlo de esta manera parece ser que los chimpancés son más individualistas ello no quiere decir que no hay sujetos de nuestra especie que son individualistas pues claro que los hay pero en general en nuestra especie hay muchos individuos que son cooperativos si no creen que es así piensen a veces por ejemplo que ustedes han ido de compras con un amigo o una amiga suya fíjense que a veces van a comprar y van buscando lo mismo y a ustedes no les importa invitar a la competencia en este caso su amigo porque ir de compras juntos es mucho más divertido y el sol los humanos a los humanos nos gusta hacer cosas juntos nos gusta hacer cosas juntos y esto es una motivación intrínseca que parece ser pensamos que los chimpancés no la poseen y les presento un segundo estudio un estudio que se llama el juego del ultimátum algunos de ustedes tal vez saben de que va este juego y si no se lo presento se lo explico de forma muy rápida es muy sencillo de entender en este juego hay dos participantes uno que propone y otro que recibe entonces el juego funciona de la misma de la siguiente forma entonces el sujeto que propone recibe una cantidad de dinero por ejemplo 10 euros el investigador le da al que propone 10 euros entonces el que propone puede decidir que cantidad va a compartir con el que recibe la cantidad puede variar de 1 a 9 euros ¿de acuerdo? y entonces lo que sucede es que el que recibe puede aceptar la oferta o puede rechazarla si el que recibe acepta la oferta cada uno cada uno de ellos se queda con lo que tienen por ejemplo si el que propone ofrece 5 y el que recibe lo acepta el que propone se queda con 5 y el que recibe se queda con 5 y se van para casa tan tranquilamente sin embargo si el que recibe rechaza la oferta ninguno se queda con nada o sea tanto el que propone como el que recibe se van a casa con 0 euros ¿de acuerdo? y ambos el que propone y el que recibe saben cómo funciona el juego saben perfectamente la dinámica y saben que el que recibe si no le gusta la oferta puede rechazarla y entonces todo el mundo lo pierde todo este juego también se ha hecho no únicamente en nuestra cultura sino que se ha hecho en otras culturas y lo que se ha observado en general es que los humanos tienden esto es la oferta que se observa tienden a ofrecer entre el 40 y el 50% hay algunas culturas que ofrecen menos pero ya digo la mayoría de ofertas caen entre el 40 y el 50% ¿de acuerdo? esto para la gráfica para que me entiendan esto aquí tienen el 50% de esto nos dice cuál es el tipo de oferta y el tamaño del círculo nos dice el porcentaje de sujetos que ha hecho esta oferta entonces la cuestión es la siguiente claro para jugar estos juegos en diferentes culturas humanas se trata de encontrar a humanos de diferentes culturas y preguntarles ¿qué harían en esta situación? por cierto el juego se realiza con no es un juego hipotético el dinero que se utiliza para jugar se ofrece o sea es dinero real y lo que ellos deciden darse o ofrecer es con lo que se queda no es una pregunta hipotética de aquella que nos gusta mucho a los psicólogos pero esto está hecho por economistas y antropólogos entonces claro queríamos presentar el mismo juego a los chimpancés pero el problema saben el que es es que si usted a un chimpancé le da 10 granos de uva y le dice que comparta con el otro lo primero que va a hacer es que se los va a comer y entonces no va a haber el juego entonces tuvimos que utilizar un juego que ya se había utilizado con humanos y funciona de la siguiente manera el aparato que utilizamos es este lo que sucede en este aparato es que existen dos dos bandejas una bandeja superior y una bandeja inferior y en cada una de estas bandejas hay dos platos y cada uno de estos dos platos tiene una cantidad de comida en este caso con los chimpancés utilizamos granos de uva este es un chimpancé y otro es un chimpancé la mecánica del juego es la siguiente el chimpancé que propone puede mirar a qué cantidad de comida hay en cada uno de los platos y entonces decidir estirar entre la bandeja inferior o la bandeja superior si él estira de la bandeja inferior la bandeja se desplaza como ven ustedes aquí en el segundo gráfico entonces ahora esta manivela llega al alcance de este otro sujeto el que propone no puede tirar de esta bandeja completamente hasta llegar al final la bandeja se queda a mitad de camino y es el que responde el que tiene que completar el movimiento si ambos tienen que recibir la comida o sea el que propone recapitulando el que propone escoge cuál de las dos bandejas estira y una vez ha escogido el que responde puede decidir si continúa con el movimiento si continúa estirando o si por el contrario no le interesa continuar estirando si continúa estirando como es el caso en esta en esta en esta viñeta el que propone obtiene la comida de este plato y el que responde obtiene la comida de este otro entonces utilizamos cuatro condiciones diferentes esto que ven aquí representa la bandeja superior y la bandeja inferior y esto es el plato de la izquierda y el plato de la derecha entonces si por ejemplo en una situación tenemos cinco cinco y en la otra tenemos ocho dos el que propone puede escoger el que propone siempre está a la izquierda puede decidir cuál de las dos bandejas quiere escoger imagínense que coge la de abajo si coge la de abajo y el que responde acepta esta oferta el que propone va a obtener ocho granos de uva mientras que el que responde va a obtener dos granos de uva y aquí tienen por ejemplo diferentes ofertas esta es una y aquí tienen otra condición y otra otra condición por ejemplo en esta condición si el que propone estira de esta de esta lo que va a pasar es que él va a recibir dos y el que recibe va a recibir ocho entonces que si estira de esta el que propone va a recibir ocho y el que responde si acepta la oferta repito va a obtener dos o sea utilizamos estas diferentes estas condiciones para ver cómo distribuían los chimpancés sus tipo de lecciones que realizaban entonces en los humanos ya les he dicho que el que propone normalmente propone aproximadamente un 40% el que recibe acepta cualquier cosa por encima del 30% eso es importante porque si ustedes juegan este juego y al que recibe le ofrecen 20% probablemente el que recibe va a decir que no entonces ustedes van a perder todo lo curioso del caso es que esta conducta de los humanos es bastante anómala desde el punto de vista de la economía clásica porque piensen que cuando el que recibe rechaza algo por encima de cero está incurriendo un coste y no tendría que incurrir el coste porque tendría que maximizar las ganancias pero no es así los humanos no nos comportamos de esta manera si nos hacen una oferta pensamos está por debajo de lo que se tendría que ofrecer la rechazamos qué hacen los chimpancés los chimpancés lo que proponen es el mínimo y lo que el recipiente acepta es cualquier cosa por encima de cero el conducto de los chimpancés está perfectamente en sintonía con lo que sería la teoría clásica de la economía ofrece el mínimo es decir incurre el menor coste posible y a la hora de recibir cualquier cosa por encima de cero es mejor que cero y por tanto se tendría que aceptar si en este sentido los chimpancés la predicción que hace esta teoría es mucho más acertada que para predecir la forma en que los humanos nos comportan entonces vamos a a sintetizar vamos a a ver todo lo que hemos todo lo que hemos estado hablando y vamos a resumirlo en primer lugar hemos hablado del uso de instrumentos los chimpancés y otros animales son capaces de fabricar y utilizar instrumentos de forma flexible pero parece ser de momento aún no hemos descubierto que exista una acumulación tecnológica que es algo que la cultura nos ofrece a nivel de atribución de estados mentales hemos visto que existe una serie de estudios les he presentado dos o tres pero hay muchísimos más que sugieren que los chimpancés son capaces de atribuir estados mentales del tipo de objetivos y percepciones pero todavía no se ha demostrado que son capaces de utilizar la atribución de una creencia falsa finalmente a nivel de cooperación hemos visto que los chimpancés son capaces de ayudar y cooperar con otros pero parece ser que su motivación es fundamentalmente egocéntrica mientras que los humanos no únicamente tienen una motivación egocéntrica evidentemente que cooperamos con otros sujetos porque juntos podemos obtener cosas que de forma aislada no podemos obtenerlas pero en ocasiones también cooperamos de forma altruista si les tuviera que dar un mensaje general de lo que creemos es las grandes similitudes y las grandes diferencias entre nosotros y nuestros parientes más cercanos este es un mensaje que les podría dar los chimpancés y los humanos comparten una apreciación de los estados psicológicos de atención e intención esto chimpancés y humanos lo compartimos pero los chimpancés y los humanos nos diferenciamos en la capacidad de compartir esos estados psicológicos y en la motivación de entrar en una cantidad importante de tareas conjuntas simplemente por el placer de hacer cosas de forma conjunta y finalizaré presentándoles un estudio en el cual vamos a comparar directamente a los niños de dos años y medio con los grandes simios con chimpancés y con orangutanes y les presento este estudio porque no únicamente nos importa saber cuál es la diferencia entre nuestra especie nuestros parientes más cercanos y otras especies sino que también nos interesa mucho la cuestión del desarrollo cuándo podemos empezar a vislumbrar estas diferencias a qué edad se pueden observar estas diferencias y esto es importante porque a nivel de cognición el desarrollo juega un papel muy importante si especies como la nuestra que tiene una gran capacidad de desarrollo cognitivo después del nacimiento si estos cambios suceden al principio o estas influencias suceden a los dos años o suceden a los cinco esto puede tener una influencia muy importante vamos a intentar en este último estudio que les voy a presentar acotar aspectos del desarrollo y vamos a intentar unirlos a aspectos filogenéticos hicimos un estudio Esther Herman y Brian Herr Mike Tomasello y Hernando y Fioreda un servidor hicimos un estudio en el cual estudiamos a chimpancés orangutanes y niños de dos años y medio y los estudiamos presentándoles un test un test que incluía tareas de cognición física como estas que ven aquí y tareas de cognición social la idea era obtener una apreciación amplia de las capacidades de estas tres especies los resultados que obtuvimos son los siguientes en la tarea en las tareas físicas no hubieron grandes diferencias entre los humanos y los grandes simios de hecho tanto los humanos como los chimpancés lo hicieron mejor que los orangutanes sin embargo en las tareas de cognición social se observó una gran diferencia los niños de dos años y medio a la edad de dos años ya podemos observar diferencias muy importantes entre nuestra especie y chimpancés y orangutanes permítanme una precaución que no hubiéramos encontrado diferencias en tareas de cognición física no quiere decir que más adelante los niños no serán capaces de realizar tareas que los chimpancés no pueden realizar efectivamente si estudiamos a niños de cinco o seis o ocho años hay tareas que niños de ocho años pueden hacer y chimpancés no la importancia de la edad en este contexto es el hecho de ver a qué edad podemos encontrar diferencias y parece ser que la cognición social es algo en lo que las diferencias se empiezan a observar de forma mucho más temprana que la cognición física además piensen otra cosa y es que los diferentes sujetos que estudiamos cada uno de ellos es un sujeto diferente aquí tienen chimpancés orangutanes y podríamos añadir otra línea con los humanos cada uno de ellos da respuestas diferentes existen diferencias individuales por tanto con estos datos nos interesó saber si podíamos encontrar estas diferentes este diferente tipo de cognición si se agrupaba de una forma específica lo que hicimos realizamos un análisis factorial lo que observamos es que con los datos que habíamos obtenido del test que les acabo de mencionar cuando realizamos este análisis factorial lo que observamos es que se producían tres conglomerados un conglomerado de cognición espacial un conglomerado de cognición física cualquier cosa que no fuera no espacial pero física y un conglomerado social tres conglomerados en los humanos cuando realizamos el mismo análisis para los chimpancés lo que observamos es dos conglomerados uno de tareas espaciales lo cual es muy interesante porque sugiere que la cognición espacial es algo que se ha conservado mucho entre los humanos y los chimpancés tiene sentido porque la cognición física perdón la cognición espacial es algo muy básico pero a diferencia de los humanos el segundo conglomerado no distinguía entre física y social sino que tenía diferentes áreas tanto físicas como sociales entraban en este conglomerado para nosotros una interpretación que le damos a estos resultados es que tal vez durante la evolución humana lo que ha sucedido es que no únicamente han habido algunas capacidades que han cambiado mientras que otras se han mantenido sino que a nivel de cognición social estas capacidades de cognición social se pueden haber por decirlo así conglomerado y este conglomerado lo que puede haber hecho es que puede haber permitido que estas capacidades de cognición social tengan una mayor potencia se hayan potenciado no únicamente algunas de ellas han cambiado sino que además al actuar de forma conjunta entonces se ha obtenido un extra de cognición social pues bien esto es en definitiva lo que les quería comentar volvemos a una diapositiva que les he enseñado al principio que les he mostrado al principio una diapositiva que para mí encapsula de forma muy clara el hecho de que cuando miramos a los chimpancés hay cosas que nos recuerdan a los humanos y hay cosas que no somos dos especies diferentes pero compartimos ciertas características y no únicamente características morfológicas comportamentales sino también cognitivas y otras características que no las compartimos es mediante el estudio de estas similitudes y diferencias que no únicamente aprendemos de los chimpancés sino que además de aprender de los chimpancés a través del estudio comparado de la conducta de los chimpancés y la nuestra podemos modestamente aprender un poco más sobre los humanos sobre cómo la evolución nos ha modelado a lo largo de millones de años y con esto pues concluiré mi charla simplemente muchas gracias aplausos de los chimpancés de los chimpancés buenos días me pregunto eso que es necesaria decir bueno qué utilidad tiene estudiar comportamientos de otros animales animales no humanos y qué utilidad tiene para la protección y comportamiento humano ya el profesor ha dicho pero quiero además agregar algo estos días por casualidad tengo a mis manos algo que tenía en el pasado que es un fragmento un pequeño texto con Mario Bung sobre evolución mental me parece pertinente traerlo para compartirlo con ustedes dice el profesor Bung Darwin adoptó una visión materialista y evolucionista de la mente ya en 1838 como lo revelan sus cuadernos M y N que ya no cito lo calma publicados hace poco y que revisó el mismo en el año 1856 que comenzó a escribir Natural Selection el antecesor y concluido del origen de las especies en el cuaderno M se lee origen del hombre ahora comprobado y quien comprenda al bambino hará por la metafísica más que Locke y en el cuaderno N deduce la consecuencia meteorológica de la hipótesis de que lo mental es una función corporal comillas estudiar metafísica al modo que siempre se la ha estudiado me parece lo mismo que descifrar la astronomía sin mecánica experiencia muestra que el problema de la mente no puede resolverse atacando la ciudad de la misma la mente es función del cuerpo debemos introducir un fundamento estable desde el cual agruir supongo que cuando Darwin habla de la metafísica posiblemente está refiriendo al estudio de eso que entre comillas llamamos la mente un término bien complicado porque la mente es para nosotros los que trabajamos en la neurociencia la función o una de las funciones del sistema nervioso cerebral o del sistema nervioso en realidad o de humano de cuerpo estos estudios que nos ha presentado el profesor Rand son una muestra excelente de cómo se hacen trabajos de psicología comparada trabajos que buscan como uno lo ha dicho mostrar las diferencias y los parecidos entre dos especies estos estudios claro tienen como marco de referencia fundamental la teoría de la evolución neuroarginiana y muchas veces pretenden buscar qué es lo característico del humano durante mucho tiempo se han planteado propuestas que han sido estudiadas analizadas y muchas de ellas rechazadas recuerdan ustedes el planteamiento del pulgar el manejo del pulgar una característica exclusiva del humano y así sucesivamente recordemos que Darwin hizo una propuesta muy interesante me parece que en el capítulo 3 del origen del hombre cuando él dice que estamos de acuerdo o él está de acuerdo con muchos otros de que la principal diferencia entre el hombre y otras especies animales es el sentido moral o la conciencia es decir la conciencia moral así que parecería que todos estos estudios lo que están haciendo es reafirmar el planteamiento de Darwin de que indudablemente hay una continuidad entre las características de otras especies animales y el hombre quiero contaros también que Roger Fox uno de un psicólogo que trabajó en el proyecto Washington profesor de psicología de la Universidad Central de Washington considera que si bien los humanos tenemos una serie de capacidades y características que no poseen otras especies al comparar por ejemplo con los chimpancés él dice que los chimpancés también los ganan en algunas otras cosas nos ganan en la capacidad para interpretar la comunicación no verbal y yo agregaría que nos ganan en poder sobrevivir en su ambiente es muy raro que un humano pueda sobrevivir sin armas pueda sobrevivir sin protección pueda sobrevivir sin herramientas en el ambiente natural donde sobreviven los chimpancés y aquí nos hace falta recordar tener en cuenta que todos estos estudios deben tener muy presente el ambiente en el cual el ambiente o el nicho ecológico en el cual viven cada una de las especies nos damos cuenta de que los chimpancés pueden aprender ciertos rudimentos del lenguaje para comunicarse pero yo me pregunto ¿para qué le puede servir a un chimpancé su ambiente natural para sobrevivir aprender inglés por ejemplo? nuestra especie sí muy útil si no aprendemos otros idiomas estamos condenados a quedar marginados pero para un chimpancé un chimpancé necesita solucionar otro tipo de problemas los cuales no nos hemos enfrentado los humanos no tenemos que enfrentarlos los humanos tenemos que mirar todas estas características de cada especie siempre en relación con su mega ambiente y como yo soy un individuo que he trabajado fundamentalmente neurociencia con el sistema nervioso yo quisiera hacerles algunas correlaciones entre algunos de los estudios que nos ha presentado el profesor Carl y el sistema nervioso hay estudios que muestran que esas capacidades que tienen los niños a partir de los dos años empiezan a desarrollarse fuertemente y a propósito hay unos estudios anteriores de hace unos 30 40 años de una investigadora no recuerdo su nombre una investigadora norteamericana que le aplicó a chimpancés los criterios y a letanos para compararlos con niños y encontró que evidentemente durante los primeros 2 o 3 años no había mucha diferencia pero a partir de ese momento las diferencias eran abismales obviamente a favor de los humanos de los niños un estudio muy conocido por los psicólogos es el de la persistencia del objeto esa persistencia del objeto es el juego con el niño el cual se le esconde un muñequito y el niño no lo busca cuando es muy pequeño más o menos va a cambiar cuando pasa de los 2 o 3 años y entonces el niño se imagina que el objeto está escondido y lo busca persiste el objeto esa esa característica esa propiedad del niño está correlacionada con el desarrollo de la corteza prefrontal la corteza prefrontal es una de las ganancias evolutivas más importantes y precisamente este tipo de funciones comienzan a aparecer en el momento en que la corteza prefrontal se va minimizando la corteza prefrontal termina en minimizarse alrededor de los 20 22 años para algunos posiblemente esta es uno de los aspectos que permiten aquello que llamamos la madurez en el humano así que la corteza prefrontal es también algo importante para adquisición de estas nociones pero en los últimos años se ha visto también que las funciones cognoscitivas no dependen solamente de la corteza en el cerebro cada vez más desde hace unos 30 años empezamos a observar que otras estructuras subcorticales también son muy importantes para los procesos cognoscitivos por ejemplo el cerebro hace unos años se pensaba que el cerebro solamente cumplía una función puramente autriz y a partir de estudios hechos por niños y adultos en los cuales es necesario hacer extirpación de alguna de todas las zonas del cerebro por una quirúrgica por tumores en algunos tumores de niños como de cerebros y se puede extraer se puede hacer una restricción del tumor estos pacientes que se han recuperado de los tratamientos quirúrgicos se ha empezado a escribir un síndrome de tipo afectivo cognoscitivo hoy en día sabemos que el cerebro es muy importante para algunas nociones procesamiento lingual también para el procesamiento del pensamiento y algo muy importante que podemos relacionar con eso el cerebro es una estructura que solamente encontramos en en vertebrados así que el cerebro también juega papel y aún cuando no haya un gran desarrollo de la corteza cerebral y la neocorteza otros primantes también tienen un buen desarrollo del cerebro así que todo esto nos está mostrando una continuidad en el desarrollo de estas estructuras y de evolución de estas estructuras y de estas funciones y un último punto que me gustaría preguntar inclusive al profesor se refiere a un viejo problema metodológico que ha habido desde que se empezó con la anatomía comparada posteriormente con la biología comparada y finalmente con la psicología comparada y es el problema de las analogías y las homologías nosotros no hemos evolucionado del chimpancé nosotros hemos evolucionado de otros homínidos de otros individuos de otra especie de género homo y esto da suerte a los arquitectos y hará varios miles de años por no decir millones en que nos separamos de un ancestro común que por un lado va a dar lugar a una rama terminal que son los chimpancés antroloites o pampaniscos y por otro lado nuestra especie los parecidos en conductas y en estructuras entre especies actualmente vivas pueden ser o pueden haber surgido por aspectos genealógicos genéticos o pueden ser haber surgido por desarrollos adaptativos independientes del origen genético les voy a dar un ejemplo el ojo del pulpo y el ojo del humano tienen mecanismos de acomodación similar por medio del cristalino cristalino se abomba o se flan según la distancia si nosotros comparamos el ojo del pulpo y el ojo del humano decíamos que son similares y posiblemente esto es debido al proceso evolutivo sin embargo se sabe que ha habido intermediarios en todo este proceso evolutivo que no poseían ese tipo de ojo fueron adaptaciones independientes sin un valor genético o genealógico y siempre en estos estudios de psicología comparada se tiene la inquietud de si realmente lo que estamos viendo los parecidos y sobre todo los parecidos se pueden deber a factores genéticos genealógicos esta es una inquietud que me gustaría que el profesor acá preguntara bien por razones de tiempo como decía tenemos que retirarnos unos 15 minutos entonces termino aquí mi intervención voy a decir el profesor Cade hace algunos comentarios y luego abrimos la sesión de preguntas gracias muy bien muy bien muchas gracias profesor Moreno le agradezco sus palabras entonces podría responder a su pregunta la homología y la analogía sí esto es un problema que nosotros también tenemos entonces cuál es una forma en la que intentamos solucionar este problema la psicología comparada siempre ha tenido uno uno de uno de las de los de las limitaciones de la psicología comparada ha sido el número de especies que se estudian y que se comparan entonces el número de especies que se pueden utilizar en el análisis nos permite intentar establecer si se trata de una homología o se trata de una analogía por ejemplo en mi charla he hablado de los cuervos de Nueva Caledonia y de las grajas comparado con los chimpancés utilizando instrumentos algunos de estos aspectos algunas de las formas en las que solucionan problemas son muy parecidos pero también nosotros sabemos que otras especies de pájaros y otras especies de mamíferos no utilizan este tipo de soluciones entonces cuando comparamos únicamente las grajas y los chimpancés pues claro que es un caso de analogía o es un caso de homología con dos especies es muy difícil decidir por no decir imposible entonces cuando tenemos a otras especies que nos permiten completar la base de datos de una determinada de un determinado aspecto de un determinado tipo de cognición entonces podemos realizar inferencias mucho más fuertes de lo que se puede realizar con únicamente un par de especies entonces esa sería una de las formas en que tenemos de solucionar este problema no es una solución perfecta y tenemos que tener claro que estamos realizando una inferencia no quiere decir que esto tenga que ser seguro tiene que ser una inferencia perdón tiene que ser una homología o una analogía hay otra cosa que también nos ayuda en cierta forma es por ejemplo toda la cuestión de la información genética que se tiene hoy en día cuando sabemos cosas como por ejemplo cuál puede ser la distancia genética o cuáles son las bases genéticas de determinados comportamientos esto es otro elemento que se podría utilizar para intentar resolver si se trata de un caso de analogía o de homología pero estoy de acuerdo en que es una cuestión difícil es una cuestión en la que el campo de la psicología comparada tiene que seguir trabajando evidentemente muchas gracias profesor ahora tenemos tenemos unas preguntas se han seleccionado algunas porque hay temas repetidos la primera pregunta profesor es ¿cómo se explica que en los estudios con primates se afirma la solución de problemas por medios cooperativos como una conducta social en lugar de atribuir a los primates el uso del otro como un instrumento más? esto se trata de esta es una muy buena apreciación y se trata de una cuestión de definición uno puede considerar cooperación ambos tipos cooperación en el sentido en un sentido lato puede englobar diferentes aspectos entonces si uno quiere ser más preciso y quiere distinguir entre el uso de un instrumento o verdaderamente cooperativo en el que los dos sujetos por ejemplo obtienen una recompensa entonces se trata de se trataría de plantear los estudios en los cuales permitieran hacer las distinciones adecuadas en el caso por ejemplo para el uso de instrumento yo diría que hay casos en el que cuando es únicamente un sujeto el que obtiene la recompensa entonces yo creo que estaría más cerca a un uso un instrumento social por ejemplo hay estudios de cooperación en el cual dos individuos tiran de una cuerda pero únicamente uno obtiene la recompensa y el que siempre obtiene la recompensa está constantemente pidiéndole al otro que tire del otro de la otra cuerda en este caso yo esto lo consideraría es un tipo de uso de un instrumento social mientras que en el caso en que dos sujetos tiran a la vez y ambos obtienen la recompensa yo creo que estaría más cerca de lo que sería una cooperación verdadera en la que ambos obtienen la recompensa otra pregunta teniendo en cuenta la tesis de Chomsky acerca de la posibilidad de una estructura general de lenguaje común a los mamíferos y la posibilidad actual de que la clave esté en la posodia que se ha encontrado en primates no humanos especialmente los grandes primates esto es las opiniones están divididas las opiniones están divididas y es porque hay algunos aspectos cuando se han estudiado los grandes simios y en el uso de signos que por ejemplo que utilizan el lenguaje de los signos hay algunos aspectos que que se han observado que no se observan en su repertorio de comunicación natural por ejemplo los grandes simios cuando ellos utilizan comunicación de signos son capaces de realizar lo que se llama la referencia desplazada son capaces de referirse a cosas objetos acciones que no están presentes en ese momento esto es una cosa que siempre se había hipotetizado que era una cosa que era evidentemente básico para el lenguaje pero que otros otros individuos otras especies no tenían y hoy mismo sabemos que este aspecto sí que sí que es cierto sin embargo hay otros aspectos como por ejemplo aspectos de sintaxis donde no existe una sintaxis verdadera incluso cuando se les enseña se les enseña signos el lenguaje de los signos cuando ellos utilizan estos signos no los utilizan de una forma sintáctica sin embargo y esto es otra otra cosa interesante es que cuando ellos comprenden el lenguaje de los signos o incluso el lenguaje hablado sí que tienen en consideración por ejemplo el orden en que se utilizan las palabras entonces creo que es para finalizar esta respuesta es muy difícil a nivel global decir cuánto existe del lenguaje humano en los grandes simios creo que tenemos que proceder haciendo más distinciones del tipo estamos hablando de la producción del lenguaje o estamos hablando de la comprensión del lenguaje estamos hablando de aspectos de referencia o estamos hablando de aspectos sintácticos y en cada uno de esos aspectos se ve que unas cosas ya se observan unas cosas que los humanos hacen ya se observan en grandes simios y hay otras cosas que no se observan por ejemplo un gran vacío que existe en los grandes simios es el hecho de ser capaces de producir vocalizaciones de forma voluntaria esto es una cosa que son totalmente incapaces y evidentemente pues esto representa un hándicap importante a la hora de desarrollar un lenguaje del tipo de que los humanos no se observan yo podría agregar además que en chimpancés no está muy claro el básico al cuadro que une el área de la tigre con el área de la broca que permite hacer una integración de la lenguaje y en otra pregunta es en el paradigma si me permite añadir una cosa a lo que acaba de decir la observación esta es muy importante porque tradicionalmente se había pensado que los chimpancés no son capaces del lenguaje articulado por cuestiones de morfología de la laringe cuando en realidad realmente donde las diferencias parecen ser que son más fundamentales es a nivel de la innervación del sistema nervioso a nivel de control voluntario y el aspecto que usted también acaba de mencionar otra pregunta en el paradigma del juego del ultimátum adoptado para chimpancés adaptado para chimpancés se puede pensar que existan comportamientos menos egoístas es una pregunta por parte del proponente si el que acepta su proposición es una de sus crías o un miembro cercano en su grupo el trabajo lo hicimos con miembros del mismo grupo es decir a diferencia de los estudios que hacen con humanos donde el que propone y el que responde no se conocen en nuestro caso lo tuvimos que hacer con individuos que se conocen y observamos y estudiamos específicamente la variable de parentesco no observamos nada diferente o sea una madre o una cría trataban igualmente a sus parientes que a los no parientes ¿se podría afirmar que las neuronas espejo escritas en algunos primates y humanos que también son primates son el sustrato que posibilita mind reading y la colaboración? creo que sí creo que que algunos aspectos de mind reading pueden las neuronas espejo pueden estar implicadas originalmente las neuronas espejo se había hablado mucho sobre la implicación que podrían tener para cuestiones de imitación sobre todo para imitación de conductas adquisición de conductas por imitación el problema es que las neuronas espejo según tengo entendido responden cuando el sujeto ya tiene los patrones motores adquiridos es decir no pueden responder a patrones que el sujeto no tiene establecidos de forma motora entonces en este sentido las neuronas espejo podrían jugar un papel importante a la hora de reconocer el tipo de conducta que un individuo está intentando realizar por tanto eso sería un aspecto de mind reading que también podría jugar un papel fundamental un papel importante a la hora de cooperar y coordinar conductas con otros individuos un comentario en relación con las neuronas espejo en espejo pienso que ha habido y posiblemente con razón un boom alrededor de las neuronas en espejo los estudios en humanos sin embargo todavía son débiles para plantearles tantas propiedades a esas neuronas son pocas las evidencias actualmente existentes acerca de la presencia de neuronas en espejo en humanos hay algunos pocos estudios pero creo que falta todavía más confirmación en la existencia de esas neuronas en otra especie no sé qué opinan por eso estoy totalmente de acuerdo y de hecho las neuronas espejo en humanos la mayoría de trabajos hablan de una red de neuronas espejo porque no se han hecho como los estudios con macacos no se han hecho single cell recordings no se ha investigado específicamente se han puesto electrodos en la neurona que es la metodología que se ha utilizado con los macacos vean dos preguntas para cumplir con el tiempo la primera es ¿qué cree usted que debía haber pasado en nuestro contexto para que a diferencia de los chimpancés tengamos la capacidad de compartir sin ser egoístas? no lo creo mucho pero a ver qué es el profesor no es que no seamos egoístas tenemos tenemos una una tendencia egoísta también lo que pasa es que también podemos creo interponer a veces cuestiones que no son tan egoístas diré otra cosa más estaría de acuerdo con la siguiente posición no es que no seamos egoístas lo que pasa es que lo que ha cambiado son los motivos que nos mueven a hacer cosas y ahora intento contestar la pregunta ¿qué ha cambiado? bueno una hipótesis que podría haber cambiado es la cooperación que se necesita a nivel grupal y la capacidad de cooperar con individuos que no estén directamente relacionados en parentesco con nosotros o sea si hay grupos de sujetos incluso que no están emparentados que son capaces de cooperar de forma más importante de forma más clara de forma más efectiva que grupos cercanos que no lo hagan así esto podría ser un motor para desarrollar un tipo de altruismo que iría más allá de lo que serían relaciones de parentesco y la última pregunta además de los primates ¿es posible que otras especies tengan aspectos de la teoría de la mente? sí efectivamente y aquí es una cuestión que liga muy bien con lo que comentaba el profesor Moreira anteriormente sobre la cuestión de homología o analogía es posible por ejemplo hay estudios con córbidos que han demostrado muchas cosas que se han demostrado con chimpancés y por tanto es posible que los córbidos por diferentes presiones selectivas han llegado a desarrollar unas ciertas capacidades cognitivas que son convergentes con lo que serían las capacidades cognitivas de teoría de la mente que observamos en los primates o sea la respuesta es claramente sí y creo que una de las tareas más excitantes interesantes en los próximos años será intentar averiguar intentar mapear dentro de la psicología comparada cuáles son aquellas especies que tienen ciertas capacidades cognitivas para de tal modo poder tener un análisis más preciso sobre si estas capacidades son derivan son una cuestión de homología o son una cuestión de analogía finalmente creo que hay una pregunta a través del chat si nos la pudiera mostrar por favor aquí tengo una pregunta aquí ¿qué piensas de los perros? algunos estudios mencionan que ellos pueden interpretar mejor signos como la mirada y el señalamiento que los chimpancés si es cierto lo que sucede y creo que es una gran es la razón por la cual los perros son capaces de realizar mejor estos estudios que los chimpancés tienen puntuaciones más altas que los chimpancés porque los perros miran a los humanos mucho más que los chimpancés prestan mucha más atención entonces están continuamente mirando al humano y por tanto están en una posición mucho mejor mucho más clara para solucionar este problema si se compara con lobos por ejemplo si a los lobos se le hacen las mismas ideas entonces los lobos lo hacen como los chimpancés ello no quiere decir que los chimpancés no lo pueden hacer tan bien como los perros entonces se tienen que hacer una serie de modificaciones a la metodología y cuando estas modificaciones se llevan a cabo entonces sí que lo pueden realizar y ahí para acabar esta pregunta también diré otra cosa y es que hay un debate sobre la cuestión de si los los perros durante el proceso de domesticación han sido seleccionados para tener una sensitividad especial a ciertos gestos que utilizan los humanos como podría ser la mirada y como podría ser el gesto de señalamiento con el dedo índice y hay estudios que indican que incluso perros cachorros que han tenido muy poca interacción con humanos ya tienen una cierta predisposición a atender y a utilizar estos gestos mucho más que otras especies como lobos que no han tenido no han pasado por este proceso de domesticación pero como digo hay otros colegas que no creen que esta teoría de la domesticación tenga mérito muy bien para terminar usted quisiera hacer algún comentario final no simplemente agradecerles de nuevo ha sido un placer compartir con todos ustedes y darme la oportunidad de bueno de presentar nuestros trabajos vaya estar muy contento y se lo agradezco sinceramente muchísimas gracias profesor por toda la colaboración y como le decía al principio en la charla preliminar ojalá que vayamos el placer y el honor de tenerlo por acá en Bogotá muchas gracias un fuerte abrazo muchas gracias muy bien muchas gracias gracias